Hola amigos, soy Jonathan Caicedo, ciclista World Tour del equipo IEF Nipo. Les invito a escuchar por Radio La Redonda, la radio del ciclismo del Ecuador, con Ernesto Almeida, todas las novedades de nuestro deporte. Y ya les saludamos a Ernesto Almeida, mi estimado Ernesto, bienvenido, buenos días. Cuéntanos qué está pasando en el Giro de Italia. ¿Gana el colombiano o no gana? ¿Cómo estás doctor? Al abogado, un cordial saludo. Hace pocos instantes termina la etapa número 20 del Giro de Italia de 164 kilómetros. Bonita la etapa, me gustó, porque hoy se hubo, como dicen, el combate, los arrestos, las capturas, las escapadas. Bonita etapa, me gustó. El paisaje también, estuvimos en la montaña con neblina, con nieve, con lluvia, con viento. Ganó el italiano Damiano Caruso, hombre que va segundo en la posición general. Segundo lugar para Egan Bernal, llegó a 24 segundos. Tercero, su co-equiper y compañero, Daniel Felipe Martínez, llegó a 35 segundos. La pelea estaba en el segundo, tercero y descontar a ver cuánto para el día de mañana la contraslogue. Egan Bernal, clasificación general, determina que es primero. Y a un minuto 59 segundos, el que ganó la etapa es el italiano Damiano Caruso. A 3.23, si está retrasado. Simon Jets, está en la tercera posición y más retrasado, más atrás. Cuarto lugar, Alexander Blasso a 7 minutos. El día de mañana será una contrarreloj. Tiene una gran renta Egan Bernal. Este Damiano Caruso también es un buen contrarrelojero. Pero el 1 minuto 59, hay que aprovecharlo a lo máximo. Son 30 kilómetros. Mañana se termina, pero Egan Bernal tiene el título ya en el bolsillo. A ver, digamos en la mano. Digamos ya está en la puerta del horno. Espero que no se come y queme el mano. Así está la clasificación general del Giro Italia que termina mañana. Lamentablemente, los ecuatorianos ayer tuvo que abandonar Alexander Cepeda. Ayer tuvo una complicación, un ser humano gripe que no le pudo dejar dormir la noche anterior. Y el equipo prefirió retirarlo. Una lástima por Alexander el chaleco Cepeda. El que sí estuvo y está a la altura es Jonathan Narváez. En la clasificación general no importa. Está muy retrasado, pero el trabajo del día de hoy ha sido importante. Yo diría fundamental lo que se hizo el día de hoy. En estos días, estos gregarios de lujo. Jonathan Narváez de Ecuador, Daniel Felipe Martínez de Colombia, para tener a un líder como es Egan Bernal, mi estimado doctor. Ahora pasemos al campo local. Elecciones de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo limpias, sin costritas raras. Ernesto. A ver, mi criterio, mi estimado doctor. Yo estoy de acuerdo en que hay que respetar la ley. Hay que, cualquiera puede ser candidato, está muy bien. Yo estoy de acuerdo a la democracia. Yo también soy partícipe de las elecciones. Elecciones limpias, elecciones claras, elecciones diáfanas. No me importan los nombres, pero, como tú dices, cositas raras. A ver, calificación de los documentos, primeramente, juez y parte. No hubo diferencia. No fue legal. No fue un acto democrático. Entonces, se disfusieron por, yo creo que es la primera vez en la vida del ciclismo, en 12 años. A las 10 en punto de la mañana comenzó. Estaba previsto así a las 10. Eso está bien. Pero, ¿por qué comenzaron 10? Porque el delegado del equipo de Somos Carchi, que tampoco, el equipo Sin Fronteras, que tampoco fue címico, llegó atrasado. Porque el vuelo se retrasó. El vuelo, yo no sé qué habría, pero se retrasó. 15 equipos fueron calificados. Recién el jueves, escúchame, Pablo, recién el jueves se conocen los nombres de quienes iban a votar el jueves. Yo he pedido a la Secretaría del Deporte, bueno, anterior, hoy es Ministerio del Deporte, y recién en horas de la tarde me dieron a conocer los nombres de los equipos. Los nombres, y me dieron los 15 habilitados, de momento. Pero, por sorpresa, no fueron habilitados los equipos, yo no sé, desconozco los motivos. El equipo de Somos Carchi, el equipo de Richard Carabaz, y el equipo de Jonathan Caicedo. También, la ley es clara y precisa para unos. Ayer estaba indagando por qué no fue habilitado el equipo Somos Carchi. La ley dice que hay que cumplir algunos aspectos. Estoy totalmente de acuerdo. El club Somos Carchi no es calificado, me dijo el directivo, por no tener un deportista de alto rendimiento. Pero, él no pasa. Pero, sí pasa otro club, el RBM, que, ¿cuál es el deportista de alto rendimiento? Yo quisiera que eso se dé a conocer, o sea, no para uno, sino para que el público tenga... Otra situación que me dieron a conocer, fue impedido de ingresar el señor Eduardo Falla, delegado del club Jonathan Caicedo, impedido de llegar a la elección. Duró 25 minutos, un tiempo récord. Sí, yo puse que la planadora y de acuerdos previos fue que la democracia, ¿dónde está la constitución? Los mejores equipos del ciclismo, bueno, el ciclismo no solamente es ruta, es pista, es montaña, montanvalle. Pero, seamos sinceros, Pablo y mi estimado abogado, el mejor ciclismo del Ecuador en ruta es la provincia del Carchi. El mejor ciclista que actualmente tiene el Ecuador se llama Richard Carapaz. Hasta el momento yo no veo ningún pronunciamiento de los World Tour. Es que ellos están preocupados en su entrenamiento, en su trabajo. ¿Qué va a estar preocupado de que la lista, de que no me aprueben, de que voy a dar el voto? Entonces, hasta el momento, ni les va ni les viene, porque de la ecuatoriana no han conseguido nada. En ocho años que han estado los directivos anteriores, ¿qué cambio han hecho? Ninguno. ¿Qué calendario han dado? Ninguno. En ocho años, yo no conozco un calendario. Hoy se pretende realizar un calendario. Nos acordamos solamente de los ciclistas élite, y los juveniles, y las escuelas formativas. Pichincha, cuando estaba licenciado Salazar, tenía un equipo de ciclismo. De ruta. Estoy hablando de ciclismo, por un caso vayan a pensar, de ciclismo. Últimamente, tiene un buen equipo de pista. Y de ruta. ¿Para qué están los cantones? En diferentes partes. Cantón Mejía, Cantón Cayambe, Rumiñahui. ¿No tenemos ciclistas en Pichincha? No hubo... Se acabó la asociación. Se fue el licenciado Salazar, se encargó al ingeniero Santa Cruz, vino el señor David Tampia, y hoy está el señor Andrés Jaremillo, que también consta en la directiva. Bueno, cada uno tiene derecho a ser directivo, ¿no? Entonces, hay un señor... La directiva quedó de la siguiente manera, mi estimado Pablo, para que tengan una idea y conozcan quiénes serán los hombres que nos van a dirigir en el ciclismo ecuatoriano. Presidente el señor Santiago Rosero del club RBM Pichincha. RBM no ha tenido actividad en los últimos ocho años. Dice el presidente el señor Miguel Azuero de la SOAI. Es padre de una deportista en América, Azuero, que también nuevamente va a la reelección. También, secretario Andrés Jaramillo de Pichincha. Tesorero, señor Juan Andrade del club BSTC Pichincha. Primer vocal, Wilson Javián Guerrero del club Santiago Montenegro. Segundo vocal, el señor Marco Vita del club 5411 de Inbabura. Tercer vocal, por tercera ocasión, en tres periodos, el señor William Morales del Guayas. Yo no lo conozco, no lo he visto en diez años en competencias. Suplentes, vocal principal, Ernesto Albán, club BSTC Pichincha. Segundo vocal, Juan Puyo, key bike Pichincha. Tercer vocal, Luis Checa, BMX Chimborazo. Fuerza técnica, Edwin Telenchana, club Carcomás Inbabura. Representante de los deportistas, Bayron Guamá. No fueron habilitados los equipos Somos Carchi, Jonathan Caicedo y Richard Carapaz. Esos datos, para que tengas una idea, yo no sé si será de importancia esto. Un solo periodista estuvo presente. Se llama Héctor Gerardo Ortega. Una pregunta, Ernesto. Mal inicia, mal termine. Una pregunta. El señor Santiago Rosero, ¿es nuevo en la dirigencia deportiva? Dirigencia deportiva es nuevo. Bueno, Pablo, me vas a disculpar, yo no sé. Él ha hecho de director técnico, él es vocal, él es manager, él fue el dirigente, el director de la vuelta del año anterior. No sé si ser hoy como presidente va a seguir con esas funciones. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, esas cosas no deben ser. Tú has de ver, escuchado y leído las reacciones de todo, en todo aspecto. Grueso, calibre, medio calibre de todo. Hay disconformidad. Mire, que gane el que sea, pero en buena ley. La pregunta del millón, ¿por qué no los aceptaron? ¿O por qué no los calificaron? ¿O por qué no los habilitaron? Vaya usted a saber, mi estimado doctor. Ernesto, Ernesto, ¿qué tal? Gracias, Pablo. Una consulta, es pariente Santiago Rosero, nuevo titular de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo de Juan Carlos. Dijo que no, para nada. No son parientes, ya. Cuidado, vaya. No, no. Tenía esa duda. En buena hora que aclara. Sí, sí, para nada. Entonces, eso es lo que veo, ¿no? Carecen de transparencia esta cita. Ahora, mira, Pablo. Yo estoy de acuerdo que hay que transar en las... Sí, me consta y voy a ser incidente. El día domingo se lanzó la candidatura del doctor Rodríguez. Ya. El día domingo se reunió el doctor Marco Rodríguez con los del señor Santiago Rosero para conformar y tratar de unir. Porque en esto hay que unir fuerzas. Le entregaban la primera vocalía y le entregaban la comisión de ruta al doctor Rodríguez. Entonces, el doctor Rodríguez dijo que consultaba con el directorio hasta las 12 del día del martes. Era la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, 5 de la tarde no llamó. Entonces, decide ir por la candidatura directa el doctor Marco Rodríguez. Y a las 6 llama. Entonces, también hay que saber cumplir con la palabra, porque la palabra lo sabe lo sagrado. Y después, el doctor Rodríguez se entera que también ha hablado con Pedro Rodríguez para ofrecerle la misma situación. Yo no sé si eso es loable. Y como en la elección estuvo Pedro Rodríguez, como ya no había quien elegir, le dieron la vocalía a Pedro. Pero Pedro Rodríguez dijo, no, no, yo no estoy aquí por dignidad. Yo no estoy en esta situación y no acepto. Y eso me parece una posición digna. Entonces, esta es la situación según mi criterio, mi concepto. Ernesto, una cosa. Ciclismo así, pero ciclismo oficial, amateur. Porque me llegó un mensaje, dice, en la Liga Cantonal de Rumiñahui hay una escuela de ciclismo. Es gratuita. Como entrenador está el profesor Ángel Almachi, gran formador. ¿Cuántas provincias tienen clubes de alto rendimiento o amateurs en el Ecuador? De alto rendimiento hay varias, pero las que califican son pocas. Las de alto rendimiento te voy a dar a conocer. ¿Quieres nombres o provincias? Provincias quiero saber. Para la continuación de mi pregunta. Ya, si mi cálculo no hice mal, son siete provincias que hacen ciclismo, diríamos, normal, en alto rendimiento y amateur. Y de lo que yo te he escuchado, apenas hay dirigentes de Pichincha, Guayas. ¿Qué provincias nomás están en este directorio? A ver, lo que ya te indiqué. Rosero, me dijiste que era de Pichincha. ¿Perdón? Rosero, dije... Sí, sí, sí. Hay un dirigente de Guayas que usted lo mencionó. Sí, por tercera ocasión. Y Rosero será de Pichincha. El presidente Santiago Rosero, del club RBM, Pichincha. Señor Azuero, Azuay. Señor Jaramillo, Pichincha. Señor Andrade, Pichincha. Señor Guerrero, Sucumbíos. Tres. Marco Vita, Inbabura. William Morales, Guayas. Señor Albán, Pichincha. Juan Bullo, Pichincha. Luis Checa, Pichincha. Edwin Calenchana, Inbabu. Aguamá, Pichincha. Cinco, parece que solo Pichincha hace ciclismo. Y discúlpame, Pichincha en los últimos años no ha tenido... Me estoy hablando de ciclismo y de ruta. No ha tenido nombres importantes. Y además, si en las elecciones se amarran, en las elecciones se hacen sus... No se amarra, se hace... Se acuerdos, se llega a acuerdos. Yo te hablo como dirigentes. Yo nunca amarré. Yo lo que hice es llegar a un acuerdo. Ya. Pero... Y en lo legal. Yo estoy de acuerdo. Sí. Pero también se hacen las vueltas, pues. En las vueltas para ganar, mi estimado Pablo. O recordemos las del año anterior nomás. Ah. ¿Por qué no se calificó a otros tipos? Caso Zaytel. ¿Por qué no se calificó a otros? ¿Por qué no se permitió correr? Ah, pero eso es jugar mañosamente. Exactamente. Porque las elecciones ganas o pierdes, pero democráticamente no ha sido trampas. Eso es lo que yo quiero. Ahora cuéntame. A ver, te voy a poner contra la pared, Ernesto. Porque yo sé. ¿Por qué Pedro Rodríguez no fue candidato? Y era el más idóneo. ¿Por qué no fue? Yo sé que tú conoces las razones para que Pedro Rodríguez. Este ciclista 100% no haya aceptado estar en esta LID? Mira, yo conocía desde hace 15 días que el señor Rosero y el señor Pedro Rodríguez eran candidatos, según mi concepto. Al no tener ninguna opción, es que nadie te avisaba nada. El día domingo el doctor Marco Rodríguez decide proponer el nombre, dar el nombre. Entonces, comienan esos, ¿cómo te digo? Cabildeos, acuerdos. No te digo que se reunieron con el señor Rosero y también se ha reunido. Al conocer eso y al saber que van los dos, el Carchi decide ir con uno solo. No importa, Pedro Rodríguez o Pedro. Pedro dice, no hay problema, vamos. Y acepta el día jueves. Pero el día jueves, al conocer la decisión que los equipos, porque ellos tenían los votos del Carchi. Al tener los votos y al conocer que el equipo de Richard Carabaz, Jonathan Caicedo, no están calificados y tampoco el de Somos Carchi. Entonces, ¿cómo podía hacer esto? Y estaban en negociación con los integrantes de Inbabura. Que el uno pedía ser director técnico de todas las elecciones y el otro que su hijo vaya al exterior. Vea, yo no tengo ningún problema de dar a conocer, porque eso me dijeron quienes han estado en las negociaciones. Entonces, al ver esto, la balanza se inclinaba de todo. Pero lo raro es que el día de las elecciones se encuentran en el aeropuerto el señor Rosero y el doctor Marco Rodríguez. Pero inicia, yo no sé por qué se retrasan los vuelos. Llega atrasado y él pide que esperen por este inconveniente del vuelo, pero no. Así como sean puntuales, me gustaría que también sean puntuales en dar a conocer los nombres de los equipos, de los representantes, de los participantes. Ahora otra cosa, ¿qué ofrecen estos señores, los ganadores? Bueno, ahora sí a tener un calendario, dicen. Vamos a hacer calendario que van a dar continuidad al gran éxito del ciclismo. Señoras y señores, discúlpenme. El éxito de los deportistas élite World Tour es por esfuerzo de ellos mismos. No han recibido nada de nuestros directivos. Punto uno, punto dos, solo nos acordamos de los élite y de las escuelas de ciclismo, la formación, los juveniles, las damas. ¿Dónde está? Es que hoy, mi estimado Pablo, los clubes de alto rendimiento, si tú tienes plata, te llevas a los mejores ciclistas. Si no, revisen las listas. Y los clubes formativos. Yo te hablo del Carche. Todos los clubes formativos, hay como 20 escuelas, sacan buenos valores, sacan grandes valores. Les doy a conocer porque me van a decir que estoy hablando de memoria. El señor Santiago Rodríguez, él corrió en Colombia. El señor Brian Ovando, ganador de dos vueltas al Ecuador y también corrió la vuelta hace poco, la vuelta en Colombia. De los, el señor Joel Cortés, por decirte. Entonces, el que tiene plata se los lleva. Si no, pregúntenle al señor Brian Choquizán. Que un juvenil, les estoy hablando de juveniles. Entonces se van. ¿Por qué los equipos continentales, la escuela, el equipo de Movistar o el equipo IBGC, no tiene una agilidad, una escuela de ciclismo para que vayan nutriendo? Porque solamente queremos élite, ya ciclistas consagrados y tener. Entonces, este es un proceso. Todo, todo. Todo en la vida. Ciclismo, el fútbol, el básquetbol, es proceso. No es de la noche a la mañana. Entonces, yo también reclamo. Las provincias que hacen deporte y tienen, se llaman Carchi e Imbabura. Ya, ahora otra cosa. Porque mucha gente puede decir, este señor Almeida es contrario al señor Santiago Rosero. No tiene alguna virtud el señor Santiago Rosero, además de tener varios cargos. Ha estado en la federación, que no ha hecho nada. Creo que fue secretario de alguna cuestión, tú me aclararás. ¿No tiene alguna virtud para que efectivamente sea un garante de que va a haber actividad en el ciclismo ecuatoriano? Mira, ha estado vinculado al deporte. Ya, como es deportista, es que si vos me preguntas como dirigente, he nacido vocal. Pero como vocal hacía tantas cosas. Entonces, a ver, si yo soy vocal de un directorio, ¿a qué me refiero? ¿Que tengo que ser vocal o tengo que...? Pero, él era el director técnico, él era el director técnico de los equipos de Ecuador. El equipo de... era el director técnico del BSC. Yo no te digo que es mala persona o mal tipo. No, 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 no. O sea, tiene que definirse. Pero todas las cosas las hacía a medias. Nunca hacía un selectivo para llevar a selecciones. ¿No? Entonces, o sea, yo discrepo con argumentos. No porque me cae bien o mal. No, 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 no. No, no. Es como que alguien me decía, pero la culpa de ayer, del que llegó a trazar, es culpa, pues, hay que decir las cosas como son. Entonces, yo digo las cosas del momento. No, no, yo no tengo ninguna. Pero, ¿qué se define? O sea, ¿qué es? Pero, ¿qué te puedo decir? Diga, yo no conozco cuál ciclista ha sacado o ha formado el señor Santiago Rosado. Ha formado, ha formado. Porque, claro, el ir a dirigir a los ciclistas ya con todo el afecto, darle indicaciones a Richard Carapaz, a Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo. O sea, yo no tengo nada en contra de nadie. Pero yo digo las cosas de acuerdo a mi criterio y a las cosas reales que son. Y también a mí sí me molesta que estas componendas se hagan. Ya está bien, ya. Hay que cumplir la ley. Pero, algunos aspectos sí pasan la ley, otros no pasan la ley. Unos aplicamos la ley y en otros soy juez y parte. Por eso digo, ¿por qué el Carchi no tiene ninguna representabilidad? No es por culpa de los... Claro que tiene parte, pero no culpa grande. Entonces, señor ministro del Deporte, Sebastián Balacios, ahí tiene una tarea. Solamente para preguntar, ¿fueron legales o no fueron legales las elecciones? Porque, por todos los motivos que le digo. Bueno, el Ministerio de Deportes califica las elecciones. Lógico, por eso te digo. Por eso te digo, califica las elecciones. Y hay que ver qué dice. Yo tengo que aceptar eso. No es que estoy... Yo no... Que me gusta, no me gusta. No, no, es que estoy de cada uno. Yo no sé por qué aceptaría el un señor al otro. Esto es ya cada uno. Pero yo te digo lo que actualmente está. Entonces, tarea para el Ministerio del Deporte. ¿Es legal o no es legal? ¿Por qué no fueron calificados motivos, razones? ¿Por qué no se dio a tiempo el reglamento de elecciones? Y dice, tampoco nunca nos llegó. Ve, me llega otro detalle. Entonces, hay cosas, como dice usted, mi estimado doctor, cositas raras en el ciclismo. Y yo quiero mejores días para el ciclismo. Y yo voy a seguir en mi labor por el ciclismo. No porque vaya un señor o otro señor. Yo no voy a hacer... No, no. Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Diciendo las cosas como son. Y estando en el lugar de los hechos. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, Pablo, qué importancia tendrá el ciclismo que solamente un periodista. Y eso, eludiendo, me decía, se llama Héctor Ortega. Eludiendo de todo. Él me ha dado todos los datos y todos estos aspectos que te estoy conversando. Muy bien. Muchas gracias, Ernesto Almeida. Y ya veremos, conforme se vayan arrancando las hojas del calendario, qué hacen estos señores cuatro años. Cuatro años. No, y que les vaya bien. Yo soy como... Pero les vaya bien, pero ya con hechos. Y solamente un dato, un dato, un dato, un dato. El último. Mira, dicen que la ley es clara y la ley. Mira, aquí me están indicando. Quisiéramos que se revise, porque la ley dice que deben los equipos estar conformados por 25 socios como mínimo. Y dicen que hay directivas que ni con los equipos llenan. Y piden 25 socios, aparte de, para calificar copias certificadas, estatutos aprobados, nóminas del directorio, nóminas de los socios. Ah, acá me dice otro. Y también piden un informe técnico emitido por la Federación Ecuatoriana de Deportes y el Comité Olímpico de los deportistas que les corresponden. Eso también me gustaría que vean. Nada más. Y si es que cumplen eso, seré primero en aplaudir y decirles, señores, yo estoy equivocado. Y decirles que van en buenas manos. Si es que cumplen eso, de lo contrario, yo me ratificaré en lo que te he dicho, mi estimado Pablo. Ernesto Almeida, hablando del ciclismo, señores y señores. Muy amable, muchas gracias, Ernesto Almeida Erazo. Muy amable. Que pase bien, mi estimado doctor, abogado. Un abrazo. Felicidades.